También en esta feria, en este fin de semana tan importante para Rufino, se encuentra un stand donde podemos ver las especies del vivero municipal, pero también está presente la estación meteorológica de Rufino. Tanto el vivero municipal como la estación meteorológica de Rufino están a cargo de Omar Mayna. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, preguntarte un poco, Omar, ¿por qué tu presencia acá? ¿Qué querés mostrar? ¿Qué le estás mostrando a la gente? Bueno, yo emprendí una empresa en forma de prueba que se llama Agroclimat. Vendo estaciones meteorológicas para el campo, la ciudad y la radio. Son económicas. Lógicamente vendo otras que son más de calidad como la que yo tengo y otras de más calidad. Son más caras, pero estas que estoy mostrando acá son baratas y son especiales para el campo, para la fumigación y la siembra y la cosecha. ¿Cómo funcionan? Digo, ¿en base a qué energía o no? La verdad no entiendo. A lo mejor hago una pregunta que no corresponde. No, son inalámbricas. Más o menos de 100 a 200 metros de distancia del sensor a la consola. Y funcionan con pilas. O sea, el sensor tiene dos pilas y la consola tiene tres pilas. Y después hay una que tiene, si bien tiene pilas el sensor, pero trabaja con pantalas solar. Entonces, esa es un poquito dentro de la más cara, digamos, de acá, de la que tengo para mostrar. ¿Y la instalación es sencilla? ¿El mantenimiento? Sí, sí, el mantenimiento es sencillo y la instalación también. No es de mucho, trae un manual, que yo lo traigo con castellano y se lo doy al cliente cuando la quiere. Yo también me cargo de instalarlas. Si el cliente me lo solicita, yo la voy y se la instalo. O le sugiero el lugar donde tiene que estar. Porque, o sea, el tema es el anemómetro y esa temperatura que tiene que estar en una parte donde corre el aire, o sea, libre. Que no haya obstáculo de muchos árboles, o sea, que atajen el viento. Y entonces, si no, si hay algún obstáculo, marcan una temperatura que no es real y un viento que no es real. Omar, ¿y tu propia estación meteorológica, cómo está funcionando? ¿Te dedicás a ella a full? Sí, o sea, si la estación funciona solo porque a través de una computadora, si bien yo lo único que hago es observar los datos, digamos, de las nubes, de la visibilidad, después todo lo otro lo tomo la estación automáticamente. Muy a full, no le dedico las 24 horas por mi trabajo y bueno, pero he avanzado bastante. Estoy trabajando para Asuntos Hídricos de la Nación, para el INTA, y muchas empresas que me solicitan datos. Entonces, estamos como voluntarios del Servicio Meteorológico Nacional, cuando hay tormentos yo envío los registros de lluvia, si hay granillos, si hay vientos fuertes, yo lo envío al Servicio Meteorológico. Y bueno, un poco, cada año vamos avanzando un poquito más. Bueno, eso es bueno. Contame un poquito del vivero municipal. Bueno, el vivero se emprendió el año pasado con la gestión anterior, y bueno, y se prosiguió ahora. Lo estamos construyendo en una parte cerrada, se está construyendo el invernáculo para luego sembrar plantines de flores, y bueno, y también plantines de todo tipo de árboles, cipreses, espinos, fresnos, bueno, todas las semillas que se puedan conseguir para después ponerlas en las calles de la ciudad y los parques y las plazas. El objetivo ese, te iba a preguntar, ¿es para arbolado público exclusivamente? Sí, 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 para arbolado público y las plazas y las parques. Después el Ejecutivo determinará si se va a vender al público o a otras comunas, eso ya no lo determino yo. Bueno, ¿el invernáculo dónde está? Está en la parte de atrás de la cochera de la municipalidad, hay un patio ahí grande y bueno, lo estamos usando, y después tenemos otro predio que lo usamos también para el vivero, que está ahí en la calle Primero de Mayo 50, más o menos en frente a la Plaza del Norte, ahí también tenemos algunas plantas ya grandes, que ya, o sea, la siembra y la cría de los plantines se hace acá y en el patio de la municipalidad. ¿Son muchas personas que se encargan de este trabajo? No, en el vivero, si bien van rotando a veces uno, a veces dos, según el trabajo que haya que hacer. ¿De acuerdo a las necesidades? Claro, sí, por ahí la persona que tenga el vivero tiene poco que hacer y bueno, lo uso para el arbolado público, para la poga. Sí, tareas afines. Claro, claro, sí, sí. Bueno, Omar, yo creo que no toda la gente sabía de la existencia de este vivero y de que podía ser poseedor de una estación meteorológica propia, así que decinos si se quieren contactar con vos o si les interesa, dónde pueden hacer. Bueno, yo tengo la página que se llama Agroclimac, que es de las estaciones que yo vendo, .com.ar, mi teléfono es 03382 15 46 07 23, el email es rufinoclima arroba arnec .com.ar y bueno, ahí me pueden ubicar, si no entran a la página de rufinoclima .com.ar, y también por ahí me pueden ubicar también. Quería comentarte que yo con la estación meteorológica ya hace más o menos cerca de 20 años que estoy y bueno, y el tema del vivero se comenzó, estuve en un vivero ahí en el mismo lugar del 1 de mayo, en la época de la primera gestión del Tor Salvo, se comenzó con un vivero ahí, con un hibernáculo y todo, sacamos muchos plantines de flores y de árboles, bueno, después la gestión que entró, este, digamos, no sé si lo más, con el vivero, y bueno, estuvo muchos años sin volver a, digamos, a reactivar, este, el vivero, y bueno, y ahora, este, hace un año, dos años que se empezó de vuelta con la actividad. Bueno, gracias Omar. Bueno, gracias a ustedes por venir. Gracias.